Este fin de semana, el sábado, concluyó la vacunación de refuerzo en 49 municipios del estado de Puebla. En total, a lo largo de tres días, en estos 49, fueron suministradas 250 mil dosis a personas de la tercera edad que iban por un refuerzo y a población que iba por segunda dosis o que bien no se ha vacunado. Hay un dato interesante, muy interesante, hasta este momento, el 92% de la población que se puede vacunar en el estado de Puebla, de acuerdo con las disposiciones oficiales, ya se ha vacunado con al menos una dosis universo que equivale a 4 millones 88 mil poblanos. Por eso le digo que se trata de una muy buena cifra.